Diosito, Diosito solo papá, Diosito solo papá, Dios vomita, Dios mío de mi vida, nunca me había tocado un encuentro así tan Te acabo de estar, si no estoy aquí, ahí voy a estar ahí, te apuras Ya, mija, ya, eh, mira, mande, no, 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 espérame, ahí voy, que se atenga las consecuencias, ¿qué pasó? Sí, pero estoy bien ocupado ahorita, bro, sí, yo sé, es el que te ha ayudado y quieres cantar, cantautor, ¿no? Sí, nomás me tienes que dar chance a este ocupadón, puedes venir como unos 20 minutos Sí, apoyo al compositor, sí, yo te di dinero, ¿te acuerdas? Platicamos y todo, ¿me das chance? Sí, dame chance un rato, espérame, en 20 minutos vienes, 20, ajá, o media hora más tardar Mira, Cristina, ven para acá, Cristina, tú sabes, espérate, déjame, tú sabes que yo te quiero mucho Y te he respetado toda mi vida y eres de mis preferidas, ¿sí o no? Yo no tengo nada que ver con el Champion, nada que ver, yo te voy a dar tu dinerito ahorita como siempre y todo Ya, si el Héctor, ya sabes que es bien acelerado, pero Jesús, déjalo, Jesús, déjalo Ya, si se lo va a llevar Él no, él no, él no, él no, él no cuidó al perro cuando, cuando realmente el perro es mejor Sí, no se lo debió haber llevado a lo mejor Yo sé que si nos vamos a la ley, la ley me va a quitar el perro porque no tenemos una casa No, yo entiendo, yo entiendo Pero yo hice lo que pude, tratamos de ponerle vacunitas Sí, no, yo sé, sí, ahorita vamos a comprarlo, ¿eh? Tú acomoda como quieras, ¿eh? Tú no te preocupes, tú Pero con las dos sillas Pero aquí te tenías que subir allá, Cristina Porque estaba buscando un anillo que él se había encontrado allá Ya me cuenta que cuando me caí en Taz, me caí y corté las dos sillas Pues sí, pero de perdida, mira, las hubiera puesto como él, mira que las está armando Es que no se ponían, pero No, van así, mira, pero es que yo no sé Se acomodaron porque me ponían Y luego, Cristina, esos alambres que tenían ustedes, bien peligrosos No, no puedes, mi hija No, pero es que Jesús, no puedes hacer nada, nada que no se te... No, pero es que se puede haber un corto Por eso yo la cancelé, esa Esa, ahí no dicen nada Sí, no, es que no, 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 no debe de ser eso Y no, el baño lleno de, mi vida hace como... No, es que yo le bajo el baño No, pues no parecía Anoche hizo mi primo Sí, mi primo, imagínate Y hace como siete días Ay, Dios mío, mi vida Ah, y luego otra cosa Jesús, dice Héctor que se llevaron la mitad de la... Pues sí, le veo, le hace falta aquí ¿Qué pasó? Jesús se la quitó porque estaba colgando Y él, pero allá se la llevó, ahorita la vamos a traer Ah, pero ¿por qué se me olvidó? Ese se la llevó Estaba arreglando la cama, güey Y luego otra cosa Todos los palos ahí aventados Ahí, tú un cochinero ¿Por qué, pues? Porque este en la noche estaba arreglando esta Según para dormirnos Ajá Si no tiene colchón Pero así quería dormir este hombre Y yo le dije, no, Jesús, ¿pa' qué las arreglas? Y le quitó todos los palos Y le quitó todos los palos Y entonces nosotros nos fuimos en la noche A este, a cama, a la tarde A ir a ver un ratito Y ya cuando llegamos Pues ya le dije, Jesús, ponte a limpiar Y este, pues mira Se puso a hacer otras cosas Y yo no voy a limpiar el cochinero Yo limpio lo mío No, eso no es nada Me dijo la Chappie Que tenían un cochinero Pero sí, entonces la Chappie Lo que ella vio Vio algo Oye, ah, y que el teléfono Encontramos el teléfono tirado ahí ¿Qué hiciste? ¿El tuyo? No, ahí lo tienes ¿Sabe qué? ¿Sabe qué aquí?